... Gustavo Perret, bueno, desde el municipio de San Rafael, como corresponde en toda la provincia, ¿se va a trabajar con los mismos horarios de comercio que decretó el gobernador? Sí, bueno, sin duda, como venimos repitiendo a lo largo del tiempo, el presidente de la Nación le ha dado las facultades plenas al gobernador para poder administrar la pandemia dentro de la provincia. Vemos este decreto como un avance, se ha avanzado en forma positiva para poderle dar mayor amplitud horaria a gran cantidad de los comercios, ampliar obviamente la capacidad de las iglesias para poder celebrar o tener sus celebraciones, y también es muy importante ver que dentro del rubro gastronómico se ha ampliado la capacidad, dándole una capacidad del 50% en la parte interior de los locales gastronómicos, y una capacidad de hasta 6 personas por mesa. Era un reclamo del sector gastronómico que ha sido bien escuchado por el gobernador, ahora se va a establecer un pie de igualdad para el comercio en general, lo va a llevar a las 21 horas, tanto a los supermercados, a los mayoristas, que antes cerraban a las 19, y bueno, sí, ha sido un avance en general. Nosotros vamos a seguir teniendo nuestra postura firme, cuidando la salud de todos los sanrafelinos, y pidiéndole a cada uno de los rubros que cumplan con cada uno de los decretos del gobernador, en donde también nos establece la obligación o la facultad de poder controlar el cumplimiento de sus decretos, así que por supuesto nosotros vamos a seguir controlando como lo hemos estado haciendo, y vamos a ser muy estrictos cuando haya incumplimiento. ¡Gracias!